¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Yo, yo misma mis cosas. Para los que no me conocéis, soy Mar. Hoy lo que voy a preparar aquí en casa son unas ramónigas al cabrales. Bueno, prepararos el pan porque está de vicio, ¡están riquísimas! ¡Vamos a empezar! Ingredientes. Vamos a usar un huevo, pimienta, sal, perejil picado fresco, un diente de ajo, pan rallado, tres cucharadas soperas, 500 gramos de carne picada, harina de trigo, queso cabrales, un poco de mantequilla y 500 mililitros de nata para cocinar. En un recipiente vamos a echar la carne picada, el perejil, el diente de ajo picadito, lo más picadito que podáis, el pan rallado, un poquito de pimienta al gusto y sal al gusto también, y por último, el huevo. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Una vez mezclado, vamos formando nuestras albóndigas. El tamaño ya dependerá de vuestro gusto. Hacemos las pelotitas. Este es el tamaño que yo le voy a dar, ni muy grandes ni muy pequeñas. Cuando tengamos ya nuestras bolitas formadas, nuestras albóndigas, pasamos por un poco de harina. Si no queréis utilizar harina podéis usar maicena. Ponemos aceite de oliva para calentar y vamos a dorar nuestras albóndigas. Las ponemos en papel absorbente para que absorba todo el exceso de aceite que puedan tener. Ponemos un poco de mantequilla en la cacerola y vamos a derretirla. Cuando esté casi derretida, que quede muy poquito, vamos a echar nuestra cuña de queso y vamos a derretir un poquito. Cuando ya lo hayamos troceado un poco, vamos a añadir la nata. Voy a añadir la mitad de la nata. Y voy a empezar a mezclar muy bien. El sabor de la salsa ya dependerá de vuestro gusto. Si lo queréis un poquito más suave, seguís echando nata hasta que esté a vuestro gusto. Que lo queréis una salsa más fuerte, pues echáis un poquito de menos nata. Yo voy a echar el medio litro de nata. Me gusta que tenga un sabor suave, porque además tengo niños, niñas pequeñas en casa y los sabores fuertes todavía no lo afectan mucho. Así que la mía va a ser una salsa suave. Cuando lo tengo ya casi derretido, sigo echando la nata. Probáis y si ya está a vuestro gusto, pues ya es el momento de echar vamos a añadir nuestras albóndigas. Habéis visto que es una salsa súper fácil de preparar. Vamos a añadir nuestras albóndigas. Y ya dejamos hacer nuestras albóndigas a fuego medio durante unos diez minutitos en la salsa. Y ya tendremos nuestra comida preparada. Los farmacos Los farmacos Los farmacos Los farmacos ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os han parecido mis albóndigas alcabrales? Deliciosas, ¿verdad? Bueno, yo las he dejado con un sabor muy suave. No me gustan los sabores intensos. Bueno, a mí sí me gustan, pero en casa tener dos niñas pequeñas no quiero tener los sabores muy intensos. Y ha quedado una salsita deliciosa en su punto justo de sabor. Y nada, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dejarme ese like. O bien, si queréis dejarme un comentario, que me encanta leeros, me lo podéis dejar ahí abajo. O si quieres suscribirte a mi canal, lo único que tienes que hacer es darle al botón rojo y suscribirte. Es muy sencillo y muy simple. Y simplemente me queda daros un beso muy grande y vernos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!